La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le hará seguimiento a las EPS que recibieron a los usuarios de la EPS de Comparta Liquidada para que se le preste un buen servicio. Luego de dos meses deben de ubicar oficinas en los diferentes municipios. Sí, recordemos que llevamos dos meses de haber hecho ya el traslado de los usuarios de la EPS Comparta a las diferentes EPS como Sanitas y como la nueva EPS. Entonces, precisamente trajimos en dos ocasiones al Superintendente Nacional de Salud, al doctor Aristizábal, para hacerle seguimiento, el cumplimiento por parte de las EPS. Y una de las principales exigencias es que tengan oficinas administrativas de atención al usuario en cada uno de los diferentes municipios. Este es el primero de los puntos que le estamos haciendo seguimiento, a lo cual las EPS como Sanitas nos habían comentado que ya están en el proceso de la consecución de las oficinas administrativas. Dos meses es un tiempo prudencial y ya vamos a hacer el proceso de verificar si están funcionando en el mes de octubre. De lo contrario, vamos a iniciar las respectivas referencias a la Superintendencia Nacional de Salud para que se tomen los respectivos correctivos. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, manifestó que las EPS deben de poner al servicio la red hospitalaria a los miles de usuarios que afiliaron. La segunda exigencia que se les hizo a las EPS es que les expusieran a toda la comunidad lo más rápidamente posible la red de prestación de servicios a la cual comenzaron a pertenecer estos nuevos usuarios. Esto es algo muy importante porque los usuarios tienen el derecho de saber dónde van a ser atendidos y dónde van a ser remitidos en caso de que su problema no se pueda solucionar aquí en el Departamento de Arauca. El funcionario agregó que el Superintendente de Salud ha visitado dos veces al Departamento de Arauca inspeccionando la prestación del servicio de salud. Sí, recordemos, es el único departamento de Arauca donde directamente la Superintendencia Nacional encargo, a cargo de su jefe, de su director, del doctor Fabio Aristizábal. Es el único departamento que ha visitado dos veces en cuestión de un mes. Y estas dos visitas que ha hecho es para hacerle seguimiento a los compromisos. Hace pocos días el doctor Fabio Aristizábal, además de venir él, trajo al director nacional de la nueva EPS para recorrer la red de prestación de servicios aquí en el Departamento de Arauca y verificar de primera mano que los servicios a los usuarios se les estén prestando de la mejor manera. Se recorrió la S. Alvarado y Castilla, se recorrió el Hospital San Vicente de Arauca. La mayoría de las quejas de los usuarios en el Departamento de Arauca es la entrega de los medicamentos por parte de las EPS. Se escucharon quejas de la comunidad, sobre todo en la entrega de medicamentos. Hubo usuarios que se quejaron en esta prestación de servicios y se habló con la S. Alvarado y Castilla para que fuera más oportuna en la entrega de medicamentos, ya que había largas filas en la entrega de estos medicamentos. El mismo doctor Fabio Aristizábal, superintendente nacional de salud, recibió las quejas por parte de la comunidad. Pero algo muy importante es que quedó el compromiso de continuar haciendo seguimiento, ya que este es un proceso que apenas lleva dos meses y que todavía faltan muchas cosas por hacer para poder brindar un buen servicio a la comunidad. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca cuenta con personal para poder vigilar las EPS en esta región del país. Sí, tenemos un equipo de habilitación. Tenemos que estar visitando constantemente a las EPS para verificar que la prestación del servicio se haga de la mejor manera. Ya estuvo visitando a la S. Alvarado y Castilla. Tenemos unas recomendaciones como aumentar la capacidad en lo que tiene que ver con médicos para que haya más oportunidad en las citas médicas. Tenemos una segunda solicitud de más personal en la entrega de medicamentos para que este proceso se haga de manera efectiva. Y esperamos que cumplan estas observaciones que les estamos haciendo porque recibieron más población. Y al recibir más población pues hay que aumentar y mejorar la capacidad técnica por parte de la Alvarado y Castilla, que fue la que en el municipio de Arauca fue la que más recibió usuarios de Comparta, en este caso hacia la nueva EPS, y la nueva EPS a su vez contrató con la S. Alvarado y Castilla. En los próximos días se inspeccionarán los diferentes municipios para verificar si existen ya las oficinas de estas EPS.